Por Infobae. Lo único que sé es eso, estuvimos averiguando si había entrado alguna orden judicial o algo y no tenemos absolutamente nada. ¿Esto ya pasó por consejo? Claro, fue la ordenanza que se trabajó al final del año pasado en la gestión anterior, tanto de intendente como de consejales. ¿Pudiste hacer llamados, averiguar qué dice la ordenanza? Mira, lo único que logramos averiguar fue acá entre nuestra gente, no hubo la posibilidad de hacer algo más, simplemente buscando si alguien tenía alguna orden o alguna cosa, si había llegado algo del juzgado, nadie tiene absolutamente nada. O sea, lo único que sabemos es la nota que, como bien dijiste, apareció en Infobae, que nos sorprendió. ¿Salió hoy? Salió hoy, sí. ¿Había una de noviembre? Yo la vi 3 de la tarde, para ser honesto con vos. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a hacer gestiones para averiguar más? ¿La Muni tiene abogados? Sí, la Muni tiene abogados. Obviamente está Zulma, Estefania, y bueno, nosotros a su vez contratamos servicios de terceros, así que... ¿Pudiste leer la nota? Rápidamente, rápidamente. Venía de Córdoba, sinceramente llegué como a las 5 y algo de la tarde. ¿Puedes hacer la nota? No, la nota simplemente, por lo que ustedes han visto y lo que yo logré leer, fue que hay una orden de la justicia frenando la situación. No dice mucho más, no agrega mucho más. Así que bueno... ¿Podría cobrar las tasas municipales a Banco Nacional? Estaba dentro de lo previsto, estaba dentro de la ordenanza. Por lo menos, porque son tasas adeudadas, digamos, ¿no? Cuando la ordenanza dictada el año pasado pone un coto a todo esto, bueno, ya está. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Es decir, los bancos ingresan al municipio un dinero en concepto de industria y comercio, de lo que ellos cobran. Bueno. ¿Seguimos cobrando hoy? Seguimos cobrando de los 3 bancos. No es lo mismo que de años anteriores. Se reduce muchísimo, se redujo muchísimo. Pero bueno, hay un cierto ingreso de dinero. Acá cada moneda vale, chicos, la realidad es eso. Así que ahora vamos a ver qué es lo que pasa puntualmente con lo del Banco Nación. Bueno, la verdad es que no sabíamos nada. Nos agarró totalmente de sorpresa. Claro, porque a los otros bancos les van a seguir cobrando. Es que nadie ha presentado nada. Nadie ha presentado absolutamente nada. Ni siquiera nosotros, porque normalmente cuando hay un tema de un juicio, y digo esto por lo que hemos vivido en estos meses, ¿no? Claro, tenés una notificación, es lo que me han contado las abogadas, ¿no? Tenés una notificación, vos te haces cargo de la situación, vas al juzgado, nos ha pasado ese tipo de cosas. Pero esto, sí, pero realmente nunca supimos nada. Nombran a un fiscal de Río Cuarto. ¿Sí? Pintos, me parece. Pintos. El juez federal, el fiscal de Río Cuarto, Jorge Nación. Juez federal, juez federal. Y dice que el Banco Nación, dice que están obligados a pagar más de, por acá lo tengo a mano, más de un millón de dólares. Un millón de dólares. Eso es lo que reclaman, que le devuelvan. ¿Tienen que devolver un millón de dólares? Espero que no. Espero que no. No sé, de nuevo. ¿Vamos a remontar a esa sesión, también la vas a ver? Probablemente. Vamos a buscar la ordenanza, definitivamente, y a ver qué es lo que hay ahí. Sí, yo, sí, 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 puede ser. ¿Por qué hubo una discusión de por medio? Eso me dijeron. Yo la verdad que en ese momento no estuve presente. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado yo comencé a ir a algunas sesiones, porque obviamente estimábamos, o estimaba ser concejal, digamos. Pero a esa sesión no había concurso. ¿Por qué no leíste la nota completa? ¿Estuviste en la Expo Parques en Córdoba? ¿De Parques Industriales? Estuve en la Expo Parques... Sí, 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 fue una mañana de actividades en Córdoba, con alguna reunión por ahí, y participar del acto que habíamos sido invitados, porque formamos parte de la mesa de Parques Industriales de la provincia de Córdoba. ¿Algún tema de cerca, entonces, Eduardo? Totalmente, y se van a estar enterando, porque en definitiva es algo que nos preocupa absolutamente a todos. Gracias.